Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, vamos a resolver este sistema de ecuaciones no lineales. ¿Por qué son no lineales? Porque hay variables multiplicando, o bueno, hay x al cuadrado o y al cuadrado. Cuando os ocurra esto, se les denomina no lineales. Bueno, lo importante no es el nombre, por supuesto, sino saberlo resolver. ¿Yo cómo lo voy a resolver? A mí, casi siempre, cuando son no lineales, el mejor método, el que a mí más me gusta, por lo menos, es sustitución. Entonces, yo lo voy a hacer por sustitución. Yo aquí es el único que veo, pero bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a despejar de aquí la y, y es igual a 6 partido x, y lo voy a sustituir en el de arriba. Entonces, quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, pero y es 6 partido x, la vaga al cuadrado, es igual a 13. Bueno, pues operamos ahí. Bueno, vamos a borrar, que tiene que quedar bonito y bien. Ok, x al cuadrado más 36 partido x al cuadrado, igual a 13. Entonces, tenemos un denominador. ¿Y qué tenemos que hacer cuando tenemos un denominador? Pues hacer el mínimo. Y el mínimo está claro, que es x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado, x al cuadrado y x al cuadrado. Entonces, aquí tendremos que multiplicar por x al cuadrado. x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta. 36 me queda tal cual, y aquí me quedaría 13x al cuadrado. Y finiquitamos los denominadores. Bueno, ¿y qué obtenemos ahí? Vamos a pasar el 13 para el otro lado. x al cuadrado, x a la cuarta, menos 13x al cuadrado, más 36, igual a 0. Y aquí ahora nos queda esta ecuación. ¿Y alguien puede decirme de qué tipo es esta ecuación? Pues sí, señores, es una ecuación bicuadrada. ¿Cómo resolvemos las ecuaciones bicuadradas? Pues las resolvemos en principio como si fuese una ecuación de segundo grado. Bueno, luego yo lo voy a hacer. Voy a hacer menos b, 13, más menos raíz cuadrada de menos 13 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 36. Bueno, partido 2a, que es 2 por 1. Bueno, hacemos 13, más menos raíz cuadrada, esto, bueno, son operaciones básicas, menos 4 por 36, bueno, puede haber multiplicado, da igual. Bueno, partido 2, igual, 169 menos 4 por 36, 25, 13 más menos raíz cuadrada de 25, partido entre 2, y tendríamos dos soluciones. 13 más 5, partido entre 2, y 13 menos 5, partido entre 2, lo que es lo mismo. 18 partido entre 2, 9, y 13, 8 partido entre 2, 4. Bueno, pues ya hemos hecho el primer paso para resolver las ecuaciones bicuadradas. ¿Cuál es el segundo paso? Pues el segundo paso es que esto no es nuestra solución, sino tenemos que deshacer el cambio variable que habíamos hecho, o bueno, o hacer raíz cuadrada a la solución. Luego, la raíz de 9, que es más menos 3. Y aquí tendríamos la raíz de 4, que es más menos 2. Luego, ¿cuánto vale x? Pues si x vale 3, vale menos 3, vale más 2, y vale menos 2. Pero estamos en un sistema de ecuaciones. Luego, ¿qué tenemos también que calcular? La y. Luego vamos a tener 4 soluciones para la x, y 4 soluciones para la y. Esto en matemáticas significa, o se nombra, o se dice, que tenemos 4 pares de soluciones. ¿Cómo lo expresamos? Así. Decimos, si x es igual a 3. Pues si x es igual a 3, ¿y cuánto vale? Y vale 6 partido x, o que es lo mismo, 6 partido 3, que es 2. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Si x es igual a menos 3, ¿qué vamos a hacer? Igual a 6 partido menos 3, que es igual a menos 2. Si x es igual a 2, ¿y cuánto vale? Pues 6 partido 2, aunque sea un rollo, hay que hacer las 4. ¿Eh? Porque como nos faltan, nos van a faltar puntos luego a la hora. ¿Eh? Igual a menos 3. Y estas 4 soluciones, que está perfectamente bien calculado, las subrayamos bien para que el profesor no tenga ningún problemilla ponernos la máxima nota posible. ¿Mmm? Vale. Bien. ¿Entendido? Sí. Habéis visto como despejo aquí y sustituyo. Bueno. Yo creo que a nuestro nivel ya no tendríamos que tener tampoco muchísima dificultad. Bien. Pues venga. Nos vemos en el siguiente video. Pues venga. Pues venga.